Yo cuando quiero ver un hotel en Twitter, yo no quiero tener que echar atrás su timeline y quitarme todos esos buenos días y todas esas menciones y esos follow friday y tal para ver la oferta que quiero ver, para ver el contenido de interés o el post relevante que ha escrito ese mes. Yo quiero ver la información que me quiero transmitir. Entonces, las cosas, toda esa conversación que antes se decía que hay que interactuar, que hay que ser alegre, divertido, que hay que personificar la marca, a mí ya me está empezando a oler eso. Pues, contestado. Quería hablar un poco sobre lo que ha dicho Jaime, porque podéis seguir a... Yo creo que es una de las claves de lo que estamos hablando. Al final es aportación de contenido, de valor añadido. ¿Qué aportas tú en las redes sociales? Asumiendo qué valor añadido, qué aportación de contenido puedes dar a las redes sociales, asumiendo que hay que estar. Es decir, asumiendo que es una herramienta prácticamente deslumbrante que te permite unas oportunidades que no hace ni 5, 7, 8 años no había. Pero si estoy contigo, yo creo que es un tema que hay que debatir. Lo importante es la aportación de contenido y de valor añadido porque hay mucha saturación. Creo que hay mucho ruido en las redes sociales y hay que saber jerarquizar, aportar criterios y aportar contenido. Y eso es clave. Ya no hablo de desarrollo de marcas personales que podemos empezar a hablar sobre lenguajes políticamente correctos. Al final estás hablando de reputación, credibilidad y todos los valores propios de cualquiera que sea un profesional en cualquier ámbito. Yo aquí voy a, creo que voy a descolocar a algunos, sobre todo a los que están un poquito relacionados con el tema del marketing en internet y demás. Yo siempre voy un poco en contra de lo que se explica en cursos y demás. Las redes sociales hay que generar conversación, hay que generar contenidos de interés, hay que generar contenidos de valor. Pero a través de las redes sociales tú vas a vender relativamente poco, por lo menos ahora. Ahora, el enfoque que hay que darle y prácticamente un 50, un 61, hasta un 70% incluso más, es que todo este tema de las redes sociales va a servir para que la gente comparta tus contenidos. Para que cuando compartan los contenidos de tu blog, por ejemplo, porque yo siempre tiendo a decir que el blog es la estrategia, la piedra angular de toda estrategia de marketing en internet. Cuando compartan los contenidos de tu blog o cuando compartan tu página web, en esos botoncitos que ponemos ahí para compartir, que van contando la gente que comparte los contenidos en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Pinterest, en Delicius y en demás redes, eso Google lo está chequeando. Y ahora hay una competencia brutal en internet, en prácticamente todos los modelos de negocio. Entonces, el 70% este al que hacía alusión es a que debemos enfocarnos no tanto a generar conversación, que sí que hay que generarla, pero también a posicionar nuestra marca, nuestra página web, nuestras URLs en Google. Que Google está diciendo, a través de sus nuevos cambios de algoritmo, todos estos blanquinegros, Penguin, Panda y demás, ahora saldrá Zebra seguramente o algo así, todo esto va enfocado a que la gente comparta los contenidos y a que la web más compartida va a ser la web que primero muestre Google. Entonces, mi enfoque es ese, es hacer caso, pero ten en cuenta que una pyme, ¿Alguien maneja una página de fans de una pyme por aquí? Levantad la mano. ¿Qué interacción tenéis? ¿Cuántas veces os mencionan? Os dicen, ay, qué bueno tu servicio, ay, te voy a mencionar, te voy a hacer un post. ¿Cuántas veces lo hacen? No hay mucho contenido de compartir. En Twitter, los retuits, el hacerte amiguitos, Twitter es una red social de pelotas, haciéndole la pelota a otros pelotas. Yo siempre la defino así. Y eso es bueno, o sea, no es algo que yo diga, joe, qué asco de red. No, a mí me encanta que me hagan la pelota y me encanta hacer la pelota a la gente. Durante dos semanas hemos estado, Marta, Mons, todos nosotros, retuiteándonos y diciendo, hey, qué guay somos, vamos a ir al evento. No, 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 no. Cuando Google empiece a valorar que el Twitter de Yoriento es mucho más relevante, por ejemplo, que el de una persona que tenga 500 o 600 seguidores, ese retuit que me ha hecho Yoriento va a ser brutal en mi posicionamiento web. Yo quiero hacer una pregunta. Es el referente a lo que estás hablando del tema de posicionamiento. Yo creo que también depende si, por ejemplo, Diego, lo que tú estás comentando, cuando te haces un retuit, evidentemente va a subir el número de seguidores que tú tengas. Entonces, yo, por ejemplo, hoy yo me dedico a la gastronomía. Yo hoy me he encontrado con que hay una persona, Diego Jusquillet, que es un tío que habla mucho de este tema, y ha escrito un post sobre los 10 blogs, los mejores 10 blogs que hay en gastronomía en la actualidad, o que él considera que son los 10 mejores blogs en la actualidad. Entonces, hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que pasará en mi campo y pasará en el resto de los campos, que cada vez que abres y ves los 10 primeros blogs son siempre los mismos. Entonces, van a un evento importante bajo un hashtag X, porque él ha promocionado la marca, y siempre son los mismos. Entonces, a mí me hace muchísima, me llama mucho, o sea, que tengo mucha curiosidad porque en ese campo digo, coño, pues al final estáis todos juntos en todas partes y siempre vais todo en pandilla, ¿no? Entonces, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo te deja un poco el hueco para que tú puedas entrar ahí también, no? Claro, es que los que recomiendan, en principio deberían ser los buenos. A mí me pasa mucho con un libro que se llama, que fue el primer ebook que escribí, que se llama El nuevo manifiesto de la web 2.0, que lo escribí en 2009, que está en todos los listados de estos de los 100 ebooks que debías tenerlos. Y yo estoy por decir, no lo digo porque me da branding y tal, pero estoy por decirle a todos estos tíos que hacen las recopilaciones, pero tú te has leído ese ebook que no tiene sentido, que está totalmente desfasado, que hay redes sociales que ni siquiera existen ya y lo está recomendando como los 100 más del mundo. ¿Qué pasa? Que tú tienes que ser, para entrar ahí, tienes que ser buena, muy buena en algo y destacar en algo. Juan Merodio ya te digo, cuando montamos la empresa le dije, Juanito, te tienes que hacer un blog y te tienes que hacer un Twitter. Y me dice, sí, 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 yo lo estaba pensando y le digo, ¿de qué le vas a hablar? Y me dice, de social media. Y le digo, Juan, no lo hagas de eso porque todo el mundo habla de eso, hazlo de SEO, hazlo de SEMI, que tú sabes de esto, pero no lo hagas de social media porque todo el mundo está hablando de social media. Juan no me hizo ni puto caso, montó su blog de social media. Y ahora, como el tío tiene constancia, explica de forma sencilla y lo hace muy bien y lo hace a una hora en la que te despiertas, te estás en el baño y te des el post de Juan y además lo hace con un audio y no sé qué, pues ha encontrado un hueco en un sector que ya estaba copado. A ver, Jaime, la intención no es llegar a estar en ese grupo de personas que acuden a todos los eventos y los llaman para todos los eventos. El tema está en que no tienen que ser los 10 mejores, a lo mejor hay 50, los 50 mejores. Te voy a recomendar una cosa y ahora lo quiere, lo va a hacer de... ¿Qué le quieres hablar con él? Bueno, es que he oído con ruido el día. Le voy a recomendar una cosa, escribe 31 historias de los mejores cocineros y cómo han utilizado las redes sociales para ir. Les escribes a todos y les dices, oye, me interesa contar tu historia, no sé qué, no sé cuánto, están los bien. Montas eso, entre todos empiezan a hacerse la pelota, los unos a los otros, porque son pelotas, a fin de la pelota, a fin de la pelota, ya verás como tu e-book y tu nombre, lo pones ahí destacado como que tú la montaste, eso es lo que hice yo y eso es lo que puedes hacer. Pero a mí eso me parece simple. Bueno, yo cierro con esto, si queréis. A mí me parece muy simple porque siempre decimos, esos 10 se recomiendan. Pero vamos a ver, es que esos 10 solo se conocen entre ellos. A ver, es que esto del networking es que tú has llamado a tu amigo, no, yo llamo a los que conozco. Es que eso es la reputación. Es que decimos cosas en las redes que son de perogrullo en la vida convencional. Es decir, la reputación es estar en la mente de quien quiera que te contrate. Eso es reputación. Entonces lo que hay que preguntarse no es por qué estos cabrones están siempre relacionándose, esto es streaming, ¿no? Pero no se va a salir en el teletriario. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente se recomienda entre ellos? Porque solo se conocen entre ellos. Yo acabo de conocer a Dolores Vela hoy en persona. ¿Por qué no la conocí antes? Pues yo qué sé. Después de los viejos que somos, bueno, yo más, como he recordado gratamente, la cuestión es, yo mi pregunta es, ¿qué están haciendo estos 10 de cocina para salir ahí? Y es muy sencillo, tiene que ver. Es muy sencillo, lo que pasa es que tiene un problema, que hay que trabajar mucho. Tienes que escribir un blog con contenido de calidad. Cuando escribes el blog, tienes que mencionar a muchos otros blogs y tener un Google Reader muy nutrido. Tú quieres posicionarte rápido, muy sencillo. Haz un ranking de blog de cocina. Haz un ranking de 100, pones una metodología de puntuación, y todos y cada uno de ellos van a venir a decirte gracias. Eso es lo que hace todo el mundo que quiere posicionarse rápido y a mí me da un poquito de vergüenza porque dices, esto no tiene calidad, no saben de cocina. Pero yo mañana, mañana, digo, mi pareja monta algo de cocina, digo, te voy a montar, lo primero que haría es ranking de blog de cocina. Bueno, lo primero no haría eso, lo primero en Google Reader me suscribiría a todo, haría la pelota que se llama mencionar. Claro, es que cuando simplificamos la pelota, hacer la pelota, hablar de uno y de otro, es que eso es networking y pasa en la vida real. Es decir, yo en Sevilla, ¿a cuántos cocineros conozco? Pues no sé, a los que conozco a tres porque tengan blog. Y a los otros, ¿qué pasa? ¿que son peores? No, es que no los conozco. Y cuando los menciono, no es porque sean mejores, es porque son los únicos que conozco. Entonces, el trabajo, cuando estaba yo gestionando las redes sociales en la consejería, el trabajo no es publicar cosas de calidad, que las eran, ¿no? Que las eran de calidad, no. El trabajo está en buscar otras páginas Facebook relacionadas con empleo en España para mencionarlo. Ese era el trabajo, ese era el secreto, ese era el chuchú, ¿no? O sea, a mí no me costaba elaborar artículos. A mí lo que me costaba era mencionar artículos de otro que yo consideraba regulares. Pero estaba siguiendo a cien o doscientas páginas, no sé, de Facebook, relacionadas con empleo, con consultoras, y por eso, Servicio Andaluz de Empleo, se convirtió en algo más social. El trabajo está en el working, en las menciones. Y a mí, cuando yo pongo un tuit, decía Risto Mejide, en Petit Comité, nos decía, yo un tuit a veces tardo un día en publicarlo. Perdón, tardo un día en pensarlo, en publicarlo, no tardo nada. Pues yo cuando publico tuit, no sé si veréis alguno, pero publico tuit y menciono en CC a mucha gente, pues esa gente que menciono, tardo mucho en encontrarla, porque no me acuerdo de sus nick. Pero sé que es un trabajo que tengo que hacer. Y ese es el trabajo. El trabajo es pensar a quien me voy a mencionar, tener un blog de calidad, porque cuando lo mencione van a venir a verme. Entonces, en fin, alguien ha dicho que esta conferencia no le estaba sirviendo de mucho, salvo tu aportación, lo he visto en Twitter. Salvo la aportación de Diego, esta conferencia no estaría sirviendo de mucho. Y yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero la cuestión es que tenéis que empezar, es que claro, cada uno tiene su perfil, ¿no? Tenéis que empezar, o cada uno tiene que empezar a dejar de escuchar menos consejos de cómo sacarle partido a las redes y empezar a sacarle partido a las redes. Porque yo lo que veo es que hay mucho walking dead digital. Hay mucha gente en las redes. ¿Y sabes lo que pasa? Que como no sabemos quién ingresa a qué, tú montas un blog de coaching, muy bonito, con un diseño espectacular, cliente, cero, pero no lo vas a poner, ¿no? Entonces, el que ve el blog piensa que se gana dinero con el coaching. El que hace el blog sabe que no. Y entonces se va creando esa burbujilla y cada uno tiene que valorar la que, ¿cómo te llaman la de cocina? Yo, Eva. Eva, ¿no? Bueno, flamenca kitchen. Flamenca... Kitchen. Kitchen, suena bien. Habrá que ver como yo son las menciones, ¿no? Flamenca de kitchen, kitchen de cocina. Correcto, vale. ¿Verdad que era craché, como una comida o otro tipo? Vale, vale. ¿Cuántos es? ¿Tú te quieres posicionar? Perdón. Ya termino con eso. Dejémonos de ser walking dead. Yo próximamente voy a publicar un artículo sobre los ingresos que yo tengo. No, no, en serio. ¿Cuántos se ganan por las conferencias? Yo siempre digo que consigue te invitar a las conferencias porque algunos cobrarán, tú no, pero por lo menos parecerá que cobran. Aquí no cobra nadie. Bueno, creo, creo. No, 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 no. Tres minutos. Tres minutos. Para cerrar, me gustaría que diras alguna idea de fuerza para cómo desarrollar, mejorar, sostener en el tiempo la marca personal. Y con esto ya te despieras. Yo, bueno, la segunda parte, el último minuto, se lo dejo a Diego porque es quien de verdad mantiene su marca personal. Yo ya os he dicho que soy muy pasota con mi marca personal. Mi despedida. Ha sido genial teneros a todos aquí. La verdad que con los sevillanos te descojonan en este tipo de eventos. Con vuestra gracia. Y muchísimas gracias. Os animo a descargar el libro. He recibido un montón de mensajes de gente que no ha dicho lo mucho que le ha ayudado. Sino una historia, otra. ¿Vale? Pero va a ser muy, muy, muy interesante para vosotros. Y os animo a todos a desarrollar en mayor o menor medida vuestro branding personal. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya está pasando. Es decir, todos tenemos el mismo currículum. Hay, yo ya no sé cuántos parados hay, si no salimos en 5 millones. ¿En eso o...? Bueno, sí. Pero hay una burrada de parados con unos clubes brutales. Y si no os diferenciáis, que antes se preguntaba a Javier por qué hay que hacer branding personal, pues básicamente para diferenciarte. Cada una de esas 31 historias yo pienso, si no hubiesen hecho esto de las redes sociales en su día, ¿qué habría sido de ellos? Podrían estar trabajando pues para otro, ganando un buen sueldo, un peor sueldo, pero yo os recomiendo que desde hoy por la noche lleguéis a casita, os descarguéis cuatro libros de tal o os apuntéis a un curso o lo que sea, pero que empecéis o investiguéis por vuestra cuenta, pero que desarrolléis vuestro branding personal desde ya. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Diego, bienvenidos. Nada, yo agradeceros mucho, agradecer a la cámara por habernos traído, nos tenemos que ir a menos días, tenemos el taxi, una pena, yo me quería quedado a dormir aquí hoy para tomar algunas cervezas con algunos porque yo sí creo en el networking, esa parte a mí se me da muy bien lo de la chava mano a mano y más con hasta luces, entonces, pues como un buen uruguayo podría estar 15 horas hablando, lo único que os digo gracias por venir y os recomiendo que vayáis a seguir viajando con Diego que es un blog que está en YouTube. Nada más, gracias a todos y suerte. Bueno, yo simplemente agradecer a todos que nos hayáis estado escuchando y simplemente que creéis vuestra marca personal, que os diferencieis del resto, que sepáis que puede ser fortuito pero que luego mantenerse es complicado, que hay que estar continuamente aprendiendo y que hay que tener claro que te abre muchas puertas para comunicarte con personas que posiblemente en cualquier otro momento no podrías comunicarte y que bueno, que hay que aprovechar las oportunidades. Muchas gracias. Bueno, yo también agradeceros que hayáis estado aquí y nos hayáis aguantado estas parrafadas, algunos que las hayan sintado un poquito mal o que no hayan aprendido mucho de esta tarde. Pero bueno, yo sí deciros que si queréis empezar a jugar al golf, yo no jugaba al golf, empecé con la Wii. Tengo amigos que han empezado con la Wii y ahora están empezando a jugar aquí en la Cartuja que por cierto Sevilla es ahora mismo en la ciudad que más golfista está haciendo y nada, es muy bueno para luchar contra lo mismo y conseguir los objetivos y si sois perfeccionistas os aconsejo que empecéis a jugar porque de verdad que es una de las grandes experiencias que os puede brindar la vida. Bueno, Marta, Monse, Diego, Aime, Alfonso, sin acertún delante de las canas, sin acertún. Ricardo, bueno, hoy me toca cerrar, dar las gracias primero a Ricardo que ha sido el que nos metió en todo este en todo este embolado. Hace mes y medio cuando empezaron los primeros correos a Curro y a mí, después a Aime o al resto y demás, a la Cámara por cedernos el sitio, las instalaciones, la logística y todo lo que ha puesto a nuestra disposición. Como bien ha dicho Marta y algunos que decís que nos faltan almas, hemos puesto todo lo que ha estado de nuestra parte. Ha sido un placer. En el Facebook de Cámara de Comercio mañana tendréis todas las fotos del evento. También está en enlace para dejar el libro que ha coordinado Diego y Julio. Carmen Jara también ha puesto el link del vídeo para mañana que podéis verlo en su canal de YouTube y en un link que tenemos a disposición vuestra en el Facebook de Cámara. Amigos, ha sido un placer. Espero veros pronto, espero veros por esta casa y desarrollen su marca personal. Una vez que la desarrollen no dejen de correr. La gacela nunca deja de correr pues nosotros nunca dejamos de nadar y por tanto desarrollar nuestra marca personal. Mil gracias a todos, mil gracias a vosotros por venir. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos